Y en la grilla del país, claro que de inmediato surgieron, aunque no lo crean, voces que se sumaron al festejo de triunfo de Milley. ¿Quiénes festejaron esta victoria? ¿Quiénes se atrevieron a festejar esta victoria? No es broma, ¿eh? La primera que festejó con champán en mano y todo, sí, efectivamente, Xochitl Galvez, quien incluso reconoció esta histórica jornada electoral. El pueblo argentino escribió en su cuenta de Twitter, le puso un alto al mal gobierno y a los malos resultados. Con Xochitl Galvez también festejó, por ejemplo, Vicente Fox, el expresidente panista. Desde México, felicidades a Javier Milley, escribió. Y con él, con ella, con Xochitl Galvez, también festejó la senadora Lili Tellez, ¿por qué no? Bravo, Argentina, bravo, Milley, escribía Lili Tellez. Y, de paso, también Felipe Calderón felicitaba a Milley y a los argentinos por ponerle fin a los malos gobiernos. Es decir, pura personalidad, de derecha, obviamente. Pero, a ver, deberíamos preguntarle, por ejemplo, a Xochitl Galvez, ¿por qué está festejando? Si la alianza del PAN, PRD y PRI se está desmoronando a pedacitos, después que, por acuerdo de las cúpulas, o sea, por dedazo de los dirigentes de esos partidos, se eligiera a Santiago Taboada como candidato único en la Ciudad de México, dejando a un lado a la pareja atómica del momento, o sea, Adrián Rubalcaba y Sandra Cuevas. Pareja que, por cierto, ¿quién sabe qué tan unida está? Porque si bien Sandra Cuevas fue a apoyar a Rubalcaba cuando anunció su renuncia al PRI por este acuerdo cupular, bueno, pues nunca dijo en realidad cuándo abandonaría el frente, ¿no? Es como cuando al novio lo corren del trabajo y la novia le dice que lo apoya, pero no le presta para terminar la quincena. Está muy documentado que Santiago Taboada es sospechoso de corrupción en la Benito Juárez. También en la Constitución viene muy claro que tú no puedes señalar a alguien si no le compruebas el delito que tú le estás imputando. Entonces, él sigue siendo Santiago Taboada una persona honorable, honesta, hasta que se le demuestre lo contrario. Más o menos así le hicieron a Rubalcaba en las últimas horas, ya que estamos hablando justamente del gran alcalde de Coajimalpa. Este fin de semana explotó contra la dirigencia del PRI, en específico contra Lito Moreno. Porque literal lo engañaron haciéndole creer que podría ser precandidato del frente en la Ciudad de México y luego le avisaron que siempre no, pero aguas, le avisaron por WhatsApp. La palabra ha sido irresponsable, lamento muchísimo tu decisión de tratarme la manera en la que me trataste, el mandarme un mensaje de WhatsApp, no merece el respeto que hoy te tiene como diputado. Porque no se te olvide que cuando quería ser diputado por la Ciudad de México, me pediste a mí y a la actual dirigencia de la ciudad que con mis votos que yo genero en los procesos electorales te ayudáramos. Impulsarán a alguien que tiene vínculos con el crimen, que tiene imputaciones y que lamentablemente hoy en día sabemos que ya aquellos que han sido detenidos han reconocido su culpabilidad. Oigan, y mientras la derecha mexicana festejaba triunfos ajenos porque no puede festejar victorias propias, la verdad, aquí en el país, y se diluye entre renuncias como la de Rubalcaba y fracasos, bueno, por otra parte, Claudia Sheinbaum arrancó su campaña rumbo a la presidencia de la República en el estado de Veracruz, con un multitudinario mitin en el puerto de Veracruz. Y la tercera mujer que ya empezó pre-campaña por la presidencia de la República es Mariana Rodríguez y sus fosfo, fosfo, perdón, el que empezó campaña pre-campaña es Samuel García. En realidad es casi lo mismo, ¿no? Pero bueno, ambos buscan reeditar la misma campaña que los llevó de cuarto lugar, muy rezagado en ese entonces, a ganar la gubernatura de Nuevo León. Hoy empiezan pre-campaña en ese estado, formalmente, pues en su tierra, pues. Y digo formalmente porque la neta ya habían comenzado desde muchísimo antes, pero bueno, hoy lo harán ya con el aval del INE. Y la verdad es que habría que preguntarse si Xochitl Galvez solo puede festejar el triunfo de Milley porque a la luz de la última encuesta de María de las Heras de Democtecnia, no solo se ve que Claudia Sheinbaum le va ganando por una diferencia abismal de 52 puntos, sino que Xochitl Galvez se está haciendo tan, pero tan pequeña que posiblemente solo quede en el tercer lugar, detrás, por supuesto, de la pareja fosfo, fosfo. ¡Gracias!